La izquierda, la izquierda 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 ¡Gracias! 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 ¡Ayúdenme! ¡Venga recto! ¡Paprakt center! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Sien! ¡Dale! ¡Dale el momento! ¡Sien! ¡Jaja! ¡Dale! ¡Ven! ¡La calle el peronente! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Sí! 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 ¡Venga, bueno, tú te has grabado! ¡Venga, va! ¡Las maletas al hotel, venga! ¡Venga, va! ¡Venga la lucha! ¡Venga, la lucha es la lucha! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Vamos... ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Algo! ¡Magas! ¡Gracias! Fina ayuda, fina ayuda ¡Seguro, seguís! ¡Buen la buena, bomba, bomba! ¡Bien, bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Odol! ¡Gracias. ¡Gracias! 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 Aguanta, aguanta. ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias.